Por fin, después de casi dos meses viviendo en este piso Puedo hacer el vídeo de decorando mi nueva casa Parte 3, tercera casa en la que vivo aquí en Madrid Vuelvo a vivir solo y creo que he dado el clavo con este piso Aún así, aunque esté haciendo este vídeo ya Faltan algunas cosas que hay que meterle a la casita Cosas que bueno, por falta de tiempo y de maña mía Pues no puedo hacerlas, pero la iréis viendo en mi Twitch Es broma, señores, esto es un puto pescado Que es puto asco Es un pescado de mentira que supere que esto se movía Y dejó de funcionar a los 5 minutos Pero antes de enseñaros mi pequeña aldea Tengo que enseñar un producto de la marca que ha patrocinado este vídeo Es un producto que sé que a muchos os va a gustar Porque obviamente ya llevamos nuestros dos añitos aquí y os conozco Y bueno, este producto es de la marca Platano Melón Yo creo que aquí, como dije en Instagram, ya son un mayorcito para hablar de cosas como estas Cosas que no sé por qué son tabú, son como que la gente evita hablarla Inciso aquí, si no conocéis la marca, Platano Melón es una marca de juguetes eróticos online líder en España Y no solo eso, ya que además hacen una labor muy importante para naturalizar este tema Y en sus redes comparten una información muy interesante sobre el tema de sexualidad Tema importante Ya que es algo natural, hay que informarse y no dejarlo de lado Así que os animo a echarle un ojito Al menos públicamente Pero bueno, este producto se llama Flama Es un producto de Platano Melón Y este es un juguete para chicos Lógicamente, por eso estoy enseñando yo estos Y cuando lo subí a Instagram, la gente se interesa bastante por el producto Así que aquí en YouTube, que tengo un poquito más de tiempo para explicarlo Os enseñaré mejor cómo funciona Obviamente, no gráficamente Porque si no, esto sería un show Pero vamos a verlo más de cerca Y bueno, este es un masturbador juguete para chicos Mucha gente se pensará que es un producto, que es un producto caro Y para nada, os dejo el link aquí abajo Para que veáis que el producto está genial de precio Y bueno, como veréis es muy sencillo Lo que más me gusta es la forma y el color que tiene con los LEDs Porque realmente parece una lámpara Simplemente lo dejas así y se ve guapísimo Y aquí tenemos los distintos modos Lógicamente, el de apagar y encender Que básicamente lo dejas pulsado y listo Este botón es para cambiar de color Este de aquí es para subir o bajar la potencia de la vibración ¿Vale? Porque lógicamente Una vez estés utilizando esto Lo que obviamente experimentarás es una vibración en la zona Y este botón de aquí es para poner los distintos modos de vibración Tiene diferentes modos Modos más continuos, modos más intermitentes O sea, tienes un sinfín de opciones para pasártelo bien con esto Así que sobre todo, gracias a Platanomenon por patrocinar este vídeo Por tener el nuevo objeto en mi casita Dicho esto, ahora sí Vamos a enseñaros mi pequeña pocilga Empezamos por la parte de la cocina La cual, como veis, está prácticamente pegada al salón Los detalles de la casa no los voy a hablar Porque ya hice un vídeo sobre el tema de la casa en general No de decoración Por lo que bueno, si no habéis visto ese primer vídeo deberéis verlo Pero siguiendo con lo importante, aquí tenemos un reloj Reloj de Belanger, marca Belanger, marca española Un besito, Adri Estuve pensando si poner un cuadro o un reloj Pero bueno, creo que el reloj es un poco más Realmente no sabría por qué Pero a la cocina siempre le pega más un reloj que un cuadro o algo de decoración Es como que el reloj es más útil a la hora de cocinar Por el tema de los tiempos y tal Pero a mí me da igual porque me compré un airfryer Y ese reloj no tiene pilas Por aquí, la mejor compra que he hecho en toda mi vida en un piso Ambientador de bambú del Mercadona Mentía cuando os decía que no tenía compañeros de piso esta vez Airfryer Ecotec O CECOTEC Tiene euro en Amazon Anoche me hice ¿Quién me llama, tío? Dime M... Sí, M... ¿Por qué? ¿Qué dices? ¿De qué? No me lo puedo creer Espérate, déjame que vea esa obligación No me lo puedo creer que ya me había pillado en radar Señores, espérense que me han multado con el coche Acaba llamado mi padre de que hay una multilla de 50 eurillos He sobrepasado una vía de 90 kilómetros a 101 Yo de verdad que me cago en la puta Y hablando de coches, me olvido de un nuevo coche Lo tendréis dentro de una semana Lo siguiente que tenemos por aquí es una especie de mini jardín botánico Llámalo como quieras Esta es una plantita de Hanum que por culpa de un par de viajes que he tenido Tanto a Estados Unidos como a Italia Está un poco pachucha Estoy intentando revivirla pero no entiendo yo mucho de jardinería Por lo que no sé si esto lo sacaré para arriba Pero bueno, si queréis ver esta plantita bien os dejo el link abajo Por aquí, típicas plantitas de Ikea Esto no está puesto aquí rollo adrede Simplemente cuando lo saqué de la cajita lo puse aquí por dejarlo Y digo bueno, me mola aquí un espacio rollo verde Pero vamos, verde mis cojones Y por aquí la pecerita que esto va a cambiar de lugar La pecera quiero decorarla bien Poner plantitas por dentro, piedrecita Y bueno, pondré especies de mentira Obviamente para que dé un poco el pego Pero bueno, me mola el hecho de que sea la pecera de Supreme Pecera que realmente irá justo aquí Irá una balda que tengo que hacer con taladro Cosa que como visteis en el anterior vídeo del anterior piso Me cargue una pared Por intentarlo yo Así que bueno, voy a esperar a que llegue mi manita de confianza Para que me haga estas cositas Por aquí entramos a la primera cosa que instalé en este piso Obviamente mi área de trabajo Mi área de streaming Mi área donde hago mis cositas Y bueno, novedades de este año de este setup Por la parte de arriba Cosas que aún faltan por decorar Tengo por aquí este cuadrito de Martín Y que quiero ponerlo justo en ese hueco que hay ahí Y poner algo un poquito más grande por ahí arriba Fuera de eso Una especie de vinilo de Xbox Que me regalaron con esta colaboración exclusiva de Xbox Por Fresh Ego Kit Vinilo de Astrowall Esta vez dada la vuelta Es decir, esta por la otra cara Que me gusta más que la principal Por aquí Esto que lo debo a mi gentecilla La plaquita de los 100.000 Obviamente en el medio Quería ponerla quizás de cara al stream Es decir, hacia este lado Pero bueno, creo que es algo más personal Y al final me mola tenerlo como encima del área de trabajo Por aquí irá lo de Martini Y por aquí tenemos las joyitas de este setup Que es algo que hice justo al saber que me iba a cambiar de piso Y que quise tenerlo ya hecho para cuando llegase Imprimirlo y ponerlo Y bueno, es una especie de periódico Que os dejo aquí de abajo justo el link Para que veáis directamente la foto entera En el móvil o en el ordenador Para que podáis darle zoom sin tener que pararme aquí a que lo leáis Pero bueno, es básicamente como una especie de línea de periódico En el que nombro a todos los integrantes de la fan En un rol de, bueno, cada uno pues con su historia Nikon Sufimosi, Nahuel Paredero Desconocido Werly no ha entrado a Madrid Aquí una fotita de todo Incluso hay detalles aquí arriba Incluso el día que firme este piso 25 de agosto de 2022 Y mola porque cada vez que llega alguien a la casa Pues se para leerlo y es gracioso Y bueno, dos cositas nuevas del setup que no había antes Foco del gato Que la gente que siga mi stream habrá notado el cambio de calidad Y por aquí un monotrípode con base redonda Para poner la cámara directamente recta Ya que siempre la tenía como en esta parte del setup Esta vez la he puesto en medio Y la verdad que me está gustando bastante Le estoy cogiendo bastante gusto Bueno, se me olvidaba el último detalle de la cocina Y son estas dos banquetitas Que obviamente, como veis La encimera tiene como una especie de entrada Para meter las banquetas Y bueno, básicamente están aquí Realmente y cuando quiero comer Pues básicamente la saco y me siento No diré mucho historia Y me mola porque es como que tengo aquí un área Diferente a lo que suele ser una cocina normal Con su mesa o un comedor con una mesa grande Si no, simplemente me siento aquí Siempre tengo mi portal de ir aquí Para ver a quién es que viva Que me lo estoy viendo cada vez que como o ceno Pues llegamos a la parte favorita de la casa Como veis, como estoy viendo La casa es muy compacta Para exactamente lo que quería Una casita pequeña Para una persona Que no me costase muchísimo limpiar Ya que bueno, pienso que ya tendré tiempo De vivir en una casa relativamente grande Y bueno, la composición del salón Básicamente se basa en Un sofá Que no sé por qué Desde que lo compré Me recuerda a la colección de Gizzy Me recuerda como al chaquetón Y bueno, es un sofá que no miento Es muy cómodo en comparación a lo que parece visualmente Es bastante cómodo Es un sofá prácticamente de suelo Que es exactamente lo que quería para esta casita Y sobre todo lo que me gusta es el sofá Para cuando venga más gente a Madrid Amigos de Almería O amigos que se quieran quedar a dormir aquí Por lo que sea El sofá tiene como 5 o 6 posiciones diferentes Entre ellas una totalmente plana En la cual hace de una cama De no sé qué medida tiene esto Pero bueno, se queda grandecito Se queda perfecto incluso para dormir dos personas Seguidamente justo lo que tengo debajo mía Esta alfombra es de la colección de Swiss House Mafia Por Ikea No sé si aquí alguno de vosotros es muy fan de Swiss House Mafia Yo soy bastante seguidor de ellos Y me encanta porque me es tanto visualmente bonita Como muy práctica Porque al final la uso de fondo De background Para unboxing O cosas que quiero enseñar en stories de Instagram Pues se queda muy bonito Porque de fondo Para cualquier objeto Cualquier cosa Se queda precioso Lo siguiente que tenemos por aquí Es una pieza Que estoy enamorado de ella Es una mesita llamada Fair Pain De la marca Hanun Y obviamente agradecimiento a Hanun Por enviarme estas cositas Ya que me dan la vida Bueno, como veis Es un mueble que se puede utilizar Tanto de mesita central normal Como de mesita auxiliar de televisión Que en este caso es lo que he hecho yo Y es un mueble basado En la revolución industrial de Inglaterra Y este detalle me hace mucha ilusión Porque uno de mis juegos favoritos Es ese de la Assassin's Creed Syndicate Basado en esta misma época Y en cuanto a súper detalle Me encantó Además de que el diseño me encanta Eso es muy como rollo industrial Madera y cuatro hierros debajo Me muera que esté basado en aquella época Y por encima La joyita de la corona de la casa Televisión Philips De 70 pulgadas Con ambient light Que si no sabéis lo que es el ambient light Os lo lo enseñaré a mí Primero de todo importante Cerrar Persianas Y bueno Este es el ambient light Básicamente Coge los colores Que se están transmitiendo Al momento en pantalla Y te los proporciona En forma de LED Por la parte de detrás De la pantalla Y como veis Se ve precioso Hay teles que tienen Más ambient light Menos ambient light Esta es de las que más tiene Y la potencia de luz Que tiene esto por detrás Es una barbaridad Obviamente es como todo Cuando estás viendo una película Cuando estás viendo algo Tu ojo deja de percibir Lo que hay de atrás Pero si es verdad Que a primera vista Es muy bonito Es básicamente una gilipollez ¿Vale? En plan Eso No te das cuenta después Pero bueno Queda bonito La gente que llega Nueva a la casa Y lo ve Y pone un partido Pues se ve guapo Porque si es verdad Que acompaña A lo que estás viendo Es como que lo que estás viendo En la pantalla No solo se queda en la pantalla Sino que también Lo transmite a la casa O a parte de la casa Ya que esto es irumila Hasta incluso el techo Como estáis viendo Y por aquí El último detalle De la zona de salón Esta silla Igual del IKEA Por Swiss House Mafia La cosita de botella Ven aquí por Dalcando un poco Y el reloj De Daniel Harsham Que ya lo tenía En el anterior piso Quiero colocarlo Aquí Encima de otra balda Igual que lo que tenía En el anterior Pero como he dicho antes Necesito a alguien Que me taladre Porque yo no tengo ni idea Y hablando de taladrar Anoche me taladré A vuestra madre Y hablando de taladrar Seguimos sin colocar Esta canasta Canasta que compré Para el piso anterior No la coloque en ese piso La tengo aquí Y la quiero colocar En el centro Del salón Igual pues esto Que la gente Que me siga en Twitch Pues irá viendo Un poco el proceso De cambio Cuando esto lo coloque Pero bueno El día que llevan manitas Pues me lo colocará También y fuera Y cuadro Lo he mantenido Lo mismo de siempre Porque la verdad Que me gusta bastante No quería ninguno más El de los libritos El de la caja de zapatillas Aquí era la canasta Y aquí el del Cadillac Que yo no sé si para vosotros Pero para mí Es mi cuadro favorito Y lo siguiente Tramos a la habitación Y tenemos La cama Ya sabéis que puse Una cama súper grande Aún no tengo el somier Es lo único que me falta Pero estoy pensando En si poner Un canapé o un somier normal Por eso es por lo que Aún no tengo ningún somier Porque estoy pensando Realmente Si me merece la pena Dejarme la pasta En el canapé o no Pero bueno Y por esta zona Tenemos primeramente Una misita de noche De nuevo de Hanum Como veis Todo lo que hacen de madera Es súper bonito Y bueno Por aquí encima He puesto el cuadrito de Martini Que realmente Tengo fotos personales Por lo que he cambiado Para que dé un poco el efecto Con este cuadrito Por aquí de abajo Bueno tengo un cinturón de Dame Que me enviaron hace poquito Guapísimo Y bueno Libro de Harry Potter Y por aquí La cajita de las gafas Después por aquí Tenemos una plancha vertical Que la estoy usando bastante La verdad que va bastante bien Es un poco coñazo a veces Pero bueno Me gusta porque al final Te ven cuando pongo Como una prenda aquí Colgada Y le da como el efecto Este un poco de tienda de ropa Aunque realmente Cuando plancho Siempre la saco al salón Porque si no Aquí es un poco coñazo Con el humo que echa esta mierda Y lo último de la habitación Por aquí como veis También de nuevo de Hanum Es un cuelga Realmente lo que quieras Porque aquí tengo de todo Por aquí arriba Esto es una cosa Que uso para dormir Esto no sé si lo habéis usado alguna vez Pero bueno Para conciliar el sueño Y todo eso Va muy bien Aquí va posada La llave de mi nuevo coche Y bueno Esto no hay que taladrar Simplemente va como pegado Y la verdad que pega bastante bien O sea aguanta perfectamente Espero que os haya gustado Mi humilde morada No es nada del otro mundo Pero bueno Exactamente lo que yo vería Algo compacto Básicamente he conseguido lo que quería Como esa típica sensación de lobby De sitio donde estar Donde tener todo Tienes la Play 5 Tienes una televisión de 70 pulgadas Para ver lo que quieras Sofá como tirado en el suelo Que está el super chill Como ese punto de sentirte Acogido por la casa Creo que lo he conseguido Y al final no estamos hablando De una casa grande Pero creo que la he aprovechado al 100% Si te ha gustado dale un like Si te ha gustado suscríbete Y si te ha gustado Dejad un comentario Y ya está Hasta mañana